Creo que lo habéis subido además a Instagram, que es súper bonito, y mi pregunta es, al día de hoy, ¿cuánto ensayáis para sacar ese tipo de shows? Porque igual hay personas que deciden empezar a competir y quedan una vez a la semana para ensayar, o a lo mejor ensayan una vez cada tres días. Pues mi pregunta es, vosotros, que teniendo en cuenta que ya no es para competir, es para sacar vuestros shows, cuando estáis queriendo sacar un show, no cuando ya lo tenéis relajado, sino cuando queréis sacarlo, ¿cuánto ensayáis? A la semana. Ahora como viajamos mucho, viajamos demasiado, a veces llegamos los lunes, pero de martes a jueves, si es necesario ensayar cuatro o cinco horas, se ensaya. Y cuando la corea es nueva también ensayamos los lunes. Los lunes. O sea, sin descanso. A veces, sí, ahora para estrenar ensayamos lunes, martes, y si el vuelo es el viernes a las siete, ensayamos el viernes a la mañana. Como que yo, y creo que la manera de pensar de ella es, ella es muy perfeccionista, mucho más que yo. Entonces, ella quiere que salga la cosa muy bien. Y a mí también me gusta llegar, porque si yo estoy cobrando por algo, no quiero llegar a hacer una cagada. Yo quiero que el espectáculo, ¿te gusta cómo se ve el espectáculo? ¿Te gusta con la fluidez que se ve? ¿Te gusta? Es que llegar a ese punto necesita mucho ensayo. Entonces, es ahí el detalle. Eso es lo que deberían de hacer las nuevas parejas. Entrenar mucho y que todo parezca fácil y que todo fluya muy bien. Porque eso no es fácil. Cuesta. Sí, muchas veces el público se sienta y ve shows y cree que eso es nada. Ya, eso también da mucha rabia. Es fácil. No, pero es muy difícil. Tú sabes lo que es difícil de preparar. Sí, llevo muchas horas para luego lo poco que compensa que el público ni te aplaude. Y que o miren el móvil o hable con el del lado. A veces no se valora lo suficiente. Llevo enseñando tres meses, de lunes a viernes, tres horas, cuatro horas. Has dicho algo muy importante. Hay personas que se ponen a ver el móvil. ¿Qué sucede? Entonces, es que tienes que trabajar el triple para que cuando entres en tarima, los dos, es muy importante, los tres primeros ocho de cada coreografía. Los tres primeros ocho. Si en los tres primeros ocho tienes a un típico friki del móvil, porque se la pasan con el móvil así. Si en los tres primeros ocho no lo enganchas, no va a haber hecho. Y el público, la mitad, es así. Entonces, tienes que tratar que en los tres primeros ocho, así sea con la canción. La canción me gusta. Bueno, ya diganate eso, ¿no? Pero los tres primeros movimientos, como depende de cómo los desenvuelvas, hay o atrapas o se va el móvil. Se desconecta. Eso es importante. Hay que saber leer. A mí me encanta sentarme de público a ver espectáculos y ver. Yo hago, yo como ya he visto los espectáculos de mi compañero, está bailando X pareja y yo hago así. Y cuando empiezan a bailar y de repente me pierdo 30 segundos de la coreografía viendo a la persona, su reacción. Pues ya yo me sé qué es lo que va a hacer. Y de ahí leo lo que estoy viendo y digo, no, hay que, entonces como que hay que saber, hay muchas cosas que hacer, detallar, para después coreografiar. Solamente la gente que se sube a un escenario sabe el trabajo que lleva y lo valioso que es cuando ve otro trabajo que está bien hecho, solamente la gente que está en ese lugar sabe el trabajo que lleva. Muchas veces hay personas que no lo valoran lo suficiente y entiendo porque no han estado en ese lugar, pero la verdad es que no es algo fácil. Hay que ensayar mucho. Nosotros para una coreografía nueva estamos de lunes a jueves, viajamos viernes a domingo, o sea que sin descanso. Y para competir, ni te digo, es mucho más intenso el entrenamiento que se hace. Y la verdad es que a mí me gusta sentirme segura cuando me subo a un escenario. Y para eso la única manera de lograr sentirse con seguridad en el escenario es ensayando. Me repetí mucho. Repetir, repetir, repetir.